...y te invitamos a apoyar el ambiente solidero comprando el piloto y el gráfico todos los jueves las columnas solideras a ver otra con las páginas de internet producciones al examen impuestos solideros audiovisuales y organizaciones perversas necesidad toda de este dinero y no se repara de todas las especificaciones ahora sí que donde nos presentamos tratamos de presentar temas nuevos temas de estreno y en esta ocasión estamos en el barrio de los carnalitos los niños de Andao y te vamos a presentar su cumbia Escucha esto es lo nuevo la cumbia de los niños de Andao en su pago te lo recluta Escucha escucha que ritmo escucha que sabor 80% 60% 70% 60% 60% 60% ут ¡No me distrae! ¡No me distrae! ¡No me distrae! Y ya viene, el momento mayor. Hoy en el momento de cuchar. ¡Cruya! ¡Chiro Papo! ¡Chiro Papo! ¡Chiro Papo! La voz de tercio de luz 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 La voz de tercio de luz